Yo quiero vengar para que crezcas tú El Señor Jesucristo está en este lugar Aquí está el Señor Jesucristo Es algo hermoso sentir su presencia Yo sé que usted lo sabe Estoy muy agradecido con él porque Aquí estamos delante de su presencia Alabándole y glorificándole A pesar de nuestras dificultades en esta tierra Sabemos que Él nunca nos deja solos Y que Él nunca lo va a hacer, amén hermanos No sé si ustedes han escuchado la historia de Daniel Un joven esforzado En aquel día a él le dijeron No servirás a tu Dios Sí que no servirás a este Dios Al que nosotros estamos pidiendo que tú lo hagas Ustedes si conocen su historia Daniel era un hombre de Dios Y él tomó la decisión de Seguir sirviendo al Dios todo poderoso Porque Él lo sabía Y tú también lo sabes mi hermano Tú también sabes mi hermano que Al Dios que nosotros servimos es poderoso Daniel Los otros que A los que le habían pedido lo mismo Supieron de lo que él hacía Porque a pesar de lo que le habían pedido Daniel Daniel tres veces al día Sincaba Y oraba hacia Jerusalén Y se rodeaba ante el Señor Jesucristo Pidiéndole bendición Cuántas veces en su situación Han pasado por algo similar Que viene la prueba usted Y las fuerzas se le van Pero usted ahí sigue de rodillas Pidiéndole al Señor Jesucristo Que lo bendiga Con esta escritura quiero terminarlo Mi participación Dice en el libro de Daniel Capítulo 6 Versículo 25 Dice Entonces el Rey Darío Escribió a todos los pueblos Naciones y lenguas Que habitaban en toda la tierra Paso sea Multiplicada De parte mía Expuesto ordenanza Que en todo el señorado de mi reino Todos teman Y tiemblen De la presencia del Dios de Daniel Porque él es el Dios viviente Y permanente Por todos los siglos Y su reino Tal que no será desechado Y su señorío Hasta el fin Que salva y libera Y hace señales y maravillas El cielo Y en la tierra El cual libró El ayer Del poder De los leones Hermanos Les pido De todo corazón Que alaben al Señor Jesucristo Se los pido En el amor De nuestro Señor Jesucristo Que alaben Y glorifiquen Su santo nombre Que se escuche Su voz Y que este lugar Pueda temblar En esta noche Que en esta noche Podamos recibir Bendición de lo alto Y podamos decir Que el día de hoy Hemos vencido Y que hay victoria En su pueblo Que el Señor Los bendiga Que el Señor Los guarde Que el Señor